No descanse por tu amor Levántese mi mujer Ayer toda la noche me las dejó Quiero saber si esto fue la valla de tus labios Hay perfume de mujer Tocando a ti en el oscuro de un muerto de amor Yo me acabo, no puedo sentir Y no puedo sentir su calor Y no puedo creer la gracia, placer ver la razón Y no puedo creer la gracia, placer ver la gracia ¡Suscríbete al canal!